No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí, cómo explicar que ya acabó El sentimiento cambia, el tiempo no es un buen guardián Y la distancia no ayudó, algo pasó, alguien llegó Y no tiene remedio Ay amor, no me dañame Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños Ay amor, entiéndeme Sé que es duro y no sé lo que hacer Si quieres verme alguna vez Tan solo llama y volveré Si tu dolor Te deja ver Quisiera ser tu amigo Yo nunca te podré olvidar Pero el amor es como es A veces da A veces no Y no tiene remedio Ay amor Perdóname Perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Sé que es duro y no sé lo que hacer Sé que es duro y no sé lo que hacer